Estuvimos por supuesto evaluando lo que venimos haciendo hasta ahora y los pasos a seguir. Lo que hemos resuelto es ratificar la impugnación de varios miembros del Secretariado y varios miembros integrantes de la Confederación General del Trabajo con respecto a lo que ha sido una reunión de Consejo Directivo convocado en abril que no reunía el cuoro suficiente y que estaba, por lo tanto, está invalidado lo que luego fue la citación al Comité Central Confederal y al que es el Congreso del 12 de julio. Por otra parte también hemos decidido reunirnos nuevamente la semana que viene. Todavía no determinamos el lugar ni la hora, pero lo vamos a hacer la semana que viene porque vamos a continuar, por supuesto, con estas acciones que tienen que ver con juntar la mayor cantidad de gremios. Se va a operar con varios dirigentes sindicales que no estuvieron en la UOCRA pero que desean indudablemente incorporarse a este espacio y esto también se va a realizar. Y, por supuesto, vamos a determinar la garantía porque, como decimos, consideramos que somos la mayoría de un posible Congreso segetista vamos a garantizar que ese Congreso se realice con legalidad y con legitimidad donde estemos todos los que tenemos que estar en materia de gremios y de congresales representantes. Así que esto es lo que vamos a continuar como pasos en esta acción que estamos desplegando. ¿Se va a decir que la fractura entonces? No, no. ¿Quién habló de fractura? Si hay un Congreso legal y legítimo y viene cada sindicato con su correcto número de congresales como debidamente probado, tiene todo el derecho de participar desde los compañeros mollanistas hasta este espacio que nos juntamos. Así que ahí se resolverá, como corresponde, la nueva conducción de la CGT. Gracias por ver el video.